Estoy en Guadamía y vengo a ver la playa y los bufones de frías. Hay un packing gratis aquí. Aquí se viene, de la autopista o de la carretera. Y este es un packing gratis. Joder, pues del packing hay una tiradilla, ¿eh? 1300 metros a los bufones. Ahí están los bufones y la playa. Y yo estoy aquí. Creo que he atravesado unas casas. Bueno, pues nada, vamos para allá. Estamos a mitad del camino y pasamos por aquí por un pueblo que hay un bar que se puede tomar algo. Ya se va por aquí. Ya estamos llegando a la playa. La playa Caleciaga, bufones a la derecha. Ahí va. La playa Caleciaga, bufones a la derecha. Esto es la marea alta. Esto es la marea alta. El chiringuito. Con la marea alta casi no hay playa. El coche pier ile la y esta crea con el lado de los marea alta que se va por unaniecón. y 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 entonces el agua estaba buena además aquí el agua está no hay no hay corriente bueno hay un poco de corriente hay porque hay salen un río y te lleva para adentro te lleva para allí para donde sale el río ahora que está está subiendo la marea claro pero por lo general pero por lo general ahí en el medio se está bien se puede nada bien no hay olas no hay resaca el agua está limpia todo el día y y y y y y y y